Bueno, después de dejar un par de veces el canal abandonado, estaba a punto de jugar esto y se me dio por hacer este video, así que supongo que paso ya. Ingreso a 612 y envíale a su compañero de trabajo que es un turno del mundo. Ah, son rechistosos, por ta de mi. Oye, es hora de que te vayas, hombre. Es tu turno terminado. Ah, por fin. Tu cara no está... Tu cara no... No, no, mi no, no. No, no, tu cara no. Te cierra la puerta. No, te cierra la puerta. No. No, no. ¿Qué auto en 2024 arranca así de rápido? Yo se doy las puertas, yo no quiero saber nada. Me olvidé decirles que es un juego de terror. Creo que por la temática y cómo se ve todo ya lo deben saber. Voy a poner el nofiance para los que le tocan. Ah, no sabía. ¿Qué coño? Saca la caja del producto del almacén. ¿Qué coño? Coloca los productos en la estantería vacía. Ah, de gusto. ¿Dónde? Coloca los productos en la estantería vacía. Ah. Ah, bueno. ¿Cuándo usted salió del coche, señor? Sí. Yo también tengo cara de anormal. Hola, bienvenidos a Dios. ¿Cómo vos, Shorten? ¿Tienes algún... artículo especial? No estoy seguro de lo que quieras decir. Tenemos lo que hay en los estantes. No importa. Lo encontraré yo mismo. Tu cara no me da buenas vibras. Beti, nunca vuelvas. Yo cierro la puerta, se lo cierro. Se lo cierro. No sale nada. Este teclado es un punto png. ¿Te gustó mi trazo? Es un documento favorito ahí. Escucho... Tengo oídos de... De... De bugo. Escucho autos... A... 500 kilómetros... A ver, 500 kilómetros de distancia. Sos muy ordenado, la verdad. Paquete para 612. No, sos rechitoso. Yo pensé que era para la casa allá. Bueno, ¿qué carajo hay? No tengo ni idea. Solo los entrego. O sea, vos podés estar entregándome una sustancia ilícita, colorida, verde, y le meto a decir... Bueno. No, yo no voy a firmar en ningún lado. ¿Qué me querés sacar un riñón? No pasa nada más, ¿no? Por Bluetooth. Mira, por Bluetooth. No, vos no, que te caiga un raso y te atropece un camión. Esto es más grande que la mesa. Esto es más grande que la mesa. ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿Qué pone? A ver. Dios, te tocó. De todas las caras que vi hoy en día, te juro que sos la cara que menos me da miedo. ¿Qué vas a comprar? Te acompaño. No me dejes solito, ¿no? ¿Por qué le das toda la vuelta a todo esto simplemente para venir a la caja? Pues muy bien. Eso es re tacaño, amigo. Solo me compras una manzana, pero soy pobre. Eso será lo 2,50. No, 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 no lo quiero saber, no. No, no lo quiero saber, no. No. No, me niego. Ay, esa máscara me da miedo. No, me niego. A todo esto estoy jugando. Con las luces apagadas. Y yo en cualquier momento me hago caca encima. A ver, vamos a jugar al Fortnite y la Babaji. Anima, utilidad computadora. No, no, bueno. Bonísimo. A ver. No, esto tiene más copierras que mi casa. No, 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 no. ¿Es un azul? No, 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 no. No hay nadie. No hay nadie. Está ocupada. No. Tenés una re nariz. Perdón que te lo diga. ¿Cómo que sí? Si estamos trabajando en... Había un reporte de... Hay un avión en el informe de comportamientos de que yo solo esta área. Mantén la base al alto. No sabía de nada de esto, ¿verdad? Yo me voy. No, yo me re voy. No, revimo. Te robo el auto. Me subo encima. Un avión en el auto. No, voy. No, voy. No, voy. No, voy. Taxi, tax. Está todo... Iba a decir que estaba todo muy tranquilo Que ya me daba miedo Que no esté pasando nada Pero creo que ya no Creo que no soy digno de decirlo No sabía que era electricista Estoy trabajando en un 6-2 Podría estar ganando más como electricista Pero... Vale Pero que me enteró que me sacó la fecha del motor Ahora finalmente puedo descansar mientras espero lo que viene No me pare El hijo del Espíritu Santo de la Ave María Yo te pido perdón en el nombre del Padre El hijo de perdón a todo mi pecado No, ni en pedo soy de ambición en pedo, ¿no? No ¿Cómo? Ya no hay ratas Lucas Casi real Quiero comprar algo de Leo S A ver Propiedades Ostia Propiedades Vale ¿Qué más? Ah, que queda una Ah Vale Soy yo ¿O la luz está más roja? Ay, me acabo de agarrar un escalofrío Estoy dentro de la tienda Estoy i si lo que Creo que la gente De esta ciudad no normal ¿Me puedo llevar esto? No Tomar esto, por favor Aunque hay unas papitas 5 dólares una papita Está rico Bien, gracias Ok ¿Por qué acá abajo pone jugar? Sí Quiero mi dinero, gracias O sea, los juegos de roblo O sea, que este está envirado en un juego Creo que se llama De Chirazard Que creo que es el De Convenience Store Pero No sé, me da mucho miedo Yo voy a cerrar esa puerta Te voy a ir ahí, ¿eh? Ni en pedo A ver Dios, que no se ve Listo Cerramos la puerta Cerramos la puerta Me agarro coronavirus Es la primer persona Que no viene en el auto Ah, sí, es el gerente Ok He estado recibiendo quejas Sobre cosas extrañas Que suceden por aquí últimamente Y uno dice Y uno dice O sea, ¿notaste algo Fuera de la Comuna Esta noche? Sí Sos el único que vino Cominando ¿Y si este, pequeños? Este es inace Estable Necesito que este lugar Funcione sin problemas Que no se convierta En un circo Check Eh, revisa todo Antes de Continuar No quiero sorpresas No No, no No No, no quiero No No, no, no No, ¿cómo se llamaba Esta palabra? Eh, renuncio Me voy Y yo renuncio No Yo no quiero saber nada Renuncio Y desaparece Muy bien Ay, 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 ay Me van a matar Me van a cuchillar Me van a matar Me van a cuchillar Me van a asesinar Me van a cortar La clavícula Me van a cortar El intestino grueso El intestino largo Nos van a vender En la dispuera Y me van a cuchillar Escucho pasos Me van a asesinar Hay alguien afuera No, pero yo le puse La puerta estaba cerrada Tengo miedo ¿Qué hacía un hombre? En el baño Sin que yo me haya enterado Y por eso digo Que la puerta Estaba abierta Yo dejo la puerta La puerta La dos puertas La dejo abierta Ok o sea le haces el trabajo y después le jote perra ven para aquí, jote perra, jote perra jote perra jote perra vale, ha hecho la de mi papá vale, voy a hacer una fotografía mental las dos puertas están cerradas así que si se abre la puerta no me pare no me pare esto no estaba abierto señora, ¿me puede ayudar? por favor vale, llévame contigo esto pasemos así, le cierro la silla ¿vale? señora, ¿cómo traba? para si estamos vencidas tan defecto, rápido, tenés que entender ¿me puede ayudar? no, no, no no ¿Dónde está esto en la fregona? Si no me dice dónde está voy a tener que explorar y cuando explore me van a meter un... No lo puedo dejar... Vale. Que sea la policía del Bob, te juro que me lleves. La puerta de allí cerrada, esto cerró. Me da miedo porque es como que si estuviese jugando en Supermarket Simulator voy a estar lo más tranquilo del mundo y de la nada va a aparecer un negro de 42 metros que me va a matar. ¿Qué paquete de devolución? Que había un tipo acechando... ¡Ah! 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 Bueno chicos, está aquí el vídeo. Cuán limpio Esto no te va a ser Ay, 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 ay No sé si tengo 6 Pero me están allanando todo Encima os juro que yo Tengo muchísimo miedo Tengo muchísimo miedo A los juegos de terror Yo no puedo jugar un juego de terror Solo así Como si O sea, porque para la gente Juega un juego de terror Hay alguna gente que es lo malo En el mundo Para mí no Yo muero del miedo Así que les diría Que me dejen apoyo Porque voy a llorar En cualquier momento Y no está bueno Me van a Me van a termoculiar Por carajo Con el jabón Listo, con el jabón Con el like El cristal de la tierra está manchado Limpia las ventanas ¿Con qué? Ah, vale Vale, tú Estuvo frente a mis ojos Vale, que sí, sí Voy a comprar un pantel No, 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 no Fuera, no No, no, no De una A mí lo cosito Me lo dice yo Corre Corre, guacho No, 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 no No, 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 no Quédate conmigo Por favor No me paro el hijo El espíritu santo No, 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 no Ah, sí, sí Vení, vení Por favor Quédate 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 Con nosotros Quédate Con nosotros No me paro el hijo El espíritu santo Hola Vení Hola Tengo una información O sea Hola Tienen información Sobre una actividad Soprechosa Que ha ocurrido aquí Está todo bien Sí, oficial Vi a alguien Espelunantes Echando afuera Por favor Ayude ¿Cómo se veía? Alto Todo con ropa negra Con capucha ¿Cómo se supone Que tengo que saber eso? Nada más digo Que vi a alguien Echando afuera Por aquí Ahí sí ¿Sabes? Lo peor encima Que me sigo saliendo De la misión Si tú no me acompañas Yo no voy ¿Me escuchas? Tú te vas Y yo te juro No te quedas conmigo Tú eres el que Te vas Uy 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 No, no te voy a decir No, 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 no No Música ¡Hijo del diablo! ¡Satanás! ¡Aléjate ¡Hijo del diablo! ¡Satanás! ¡Hijo del diablo, Satanás! ¡Satanás, hijo del diablo! ¡Arrepiéntete! ¡Hijo del diablo! También te digo, para ser un asesino, corres malento, que mi tatara 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 vuela. Mira, te esquivo, 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 te regateo, te hago a la derecha, te regateo, te esquivo, te hago a la derecha. Dice que tiene 100% de salud, o sea, ¿lo puedo atacar con algo? Chao, cuerpo o peso. Cero. Te salvaste, pero el asesino sí de sueldo. Finalización de Damián. Estaría bueno, la verdad, sacarle los otros finales, pero ya la grabación es muy larga, la verdad. Y como yo no sé editar, no sé si tengo que aprender, la verdad. No sé hacer cortes, así que nada. Lo dejamos hasta aquí, espero que les haya gustado. Y si este video recibo apoyo, capaz sea mi revisión en YouTube. Así que muchas gracias y se les quiere mucho.